Esta vez iniciamos en Las Vegas porque le tengo un reporte especial debido a que desde ahí se celebró anoche el tercer y último debate de cara a las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Hillary Clinton y Donald Trump otra vez no se saludaron, pero sí intercambiaron los mismos ataques mutuos que han sacado a relucir en sus respectivas campañas. Sin embargo, uno de los puntos más álgidos fue cuando el candidato republicano insistió en que las elecciones podrían estar amañadas y rechazó comprometerse a aceptar su eventual derrota en las elecciones del 8 de noviembre ante la pregunta del moderador Chris Wallace. Le daré una mirada cuando llegue el momento, no puedo decirlo ahora, lo que he visto es muy deshonesto. Pero en este tercer cara a cara entre Trump y Clinton se habló más sobre el tema migratorio. Hillary quiere probar una amnistía, lo que sería un desastre y muy injusto para todas las millones de personas que esperan en línea. Ellos tienen que esperar, mientras otros que cruzan ilegalmente van a recibir amnistía, no es justo. Tienes razón, no quiero dividir a las familias, no quiero alejar a los padres de sus hijos, no quiero ver a las fuerzas de deportación en acción en nuestro país. Hillary Clinton quería un muro, ella peleó por ese muro en 2006, pero como ella nunca consigue nada, naturalmente el muro no se construyó. Sacar a millones de indocumentados de la oscuridad, integrarlos a la economía es bueno, porque actualmente los empleadores los explotan y Donald sabe muy bien de qué hablo, ya que él ha utilizado a trabajadores indocumentados para construir su torre trampa. Asimismo, no podían faltar los escándalos sexuales que tanto han afectado a la campaña del magnate y Clinton los recordó. Durante el debate anterior escuchamos a Donald decir lo que le ha hecho a las mujeres, y luego de eso, un número de mujeres han salido a decir que eso es exactamente lo que Donald les ha hecho a ellas. ¿Y cuál fue su respuesta? Decir que no era posible que él le hubiera hecho eso a esas mujeres, que no eran lo suficientemente atractivas. Nadie tiene más respeto por las mujeres que yo, nadie. Pero en realidad me gustaría hablar de algo un poco distinto. Por su parte, Trump, durante todo el debate, hizo hincapié en el tema de las filtraciones de correos electrónicos de la exsecretaria de Estado, en las que se revelan supuestas tácticas poco ortodoxas durante su campaña y su periodo como parte del gabinete de Barack Obama. Hasta aquí este reporte especial sobre el debate en Estados Unidos. Con imágenes de La Voz de América, le presentó la información Eduardo Gómez Orozco de Aristegui Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.